No quiero hacer directo hoy, no quiero hacer video editado, no quiero hacer nada. Hoy, este empate me parece la cosa más insentido que hay, o sea, no entiendo cómo una persona, o sea, cómo un grupo de gente, cómo un equipo profesional, cómo un grupo de gente que trabaja en esto y que es profesional en esto, repite el mismo error una y otra vez, pero no cada temporada, o sea, cada siglo, en plan, siempre los partidos contra equipos, así que no se juegan nada, él mira en empata, 32 o 33 tiros hacia el arco o hacia el rival, 7 a puerta creo, o 8, y o sea, ni uno adentro, o sea, es que es subrealista, en plan, yo puedo entender que el portero estuvo bien, estuvo bien el polaco, que lo que sea, que Boloña estuvo cerrado atrás, pero es que no puedes meter, no puedes no meter un gol, o sea, no me parece increíble, vamos a hablar del partido, porque creo que ha sido un partido que no tiene sentido, o sea, ya para empezar, creo que hoy Pioli tiene poca responsabilidad, yo casi que le doy nula, nada más podría criticar a Pioli con el hecho de que si va a jugar a centro, a los últimos 20 minutos, pues para qué vas a sacar a Giroud, déjalo dentro y saca a Brahim, que igual fue inútil en todo casi partido, pero bueno, de resto me parece que fue más culpa de los jugadores, que o sea, no es posible que no puedas hacerle un gol al Boloña en 100 minutos, o sea, no es posible, en plan, esto no es culpa de Pioli, o sea, porque no es que el Milan no generó, o el Milan no llegó, el Milan llegó 40 veces casi, y no metió un gol, esto no es culpa de Pioli, por lo cual, los que vayan a decir Pioli, y cada uno no sé qué, no es culpa de Pioli, ya para empezar, lo de la mufa, gente, no quiero oír lo de la mufa, porque es que me parece que es surrealista que alguien pueda entender que un equipo se mufa porque un youtuber lo dice, y porque hay un millón de fans en el mundo, se van a ver perjudicados por mi opinión, gente, la mufa no existe y es una tontería, es que no es mufa, es como saber lo que va a pasar por lo que ha sido el pasado, que han sido partidos así, empates o derrotas sin sentido contra equipos pequeños en casa. Para el aso de los jugadores, bien Mañan, nos salvó el primer tiempo, ningún tipo de responsabilidad, al igual que Kalilu y Tomori, ellos tres totalmente ajenos a este desastre de hoy, la verdad creo que no tiene ningún tipo de sentido culpar a estos dos, o a estos tres, estuvieron muy bien los tres, y la verdad, partidazo de Tomori y Kalilu, me encantaron, o sea, se comieron a Arnautovic, que es un gran jugador para mí. Calabria, poco bueno en el primer tiempo, no preciso, partido malo, le doy un 5. Tomori y Mañan, y también Kalilu, un 7 sin ningún tipo de duda. Teo, 6, no estuvo mal, intentó, tampoco fue su mejor partido, pero no me parece que estuvo mal, creo que hoy el error no fue de los defensores, sino en fase de creación. Bueno, Benazer, gran partido, le doy un 7, para mí que estuvo bien, o sea, no es culpable de que los delanteros no puedan hacer un bendito gol, creo que no es culpa de él, más bien tuvo un par de buenos disparos, y casi lo hace, y fue para mí mejor desde el partido, sin ningún tipo de duda, junto con tal vez los defensores y Mañan. Tonali, partido correcto, 6 puntos, no estuvo tampoco muy bien, tampoco muy mal, tuvo unas buenas recuperaciones, tampoco creo que sea culpable de este empate, yo culpo totalmente al tema ofensivo, y creo que Mañan estuvo bien, puso un gran balón para la ocasión más clara con la de Giroud, ese centro en el final del primer tiempo, y bueno, vamos con los culpables para mí de este empate. Brahim Díaz, de principal, gente, es totalmente inútil este jugador, le quiero, me cae bien, es simpático, sí, pero vamos a hablar del tema futbolístico, no nos sirve para nada, es absolutamente inútil en este equipo. O sea, por llevarse dos jugadores, la gente ya se emociona cuando se salta dos jugadores, o sea, gente, eso no sirve para nada, si luego la jugada acaba en que le roban el balón, o que la manda a la tribuna 40, o sea, es no trascendente, no trasciende en los partidos, y hoy es otro partido más, no entendí, porque se quedó hasta el final, creo que era mejor dejar a Giroud si vas a jugar a centro, porque igual Giroud es su especialidad, y meter a Brahim, para que, mismo como 7 o 8 jugadas, le cayó un balón alto, y no llegaba ni de coña, porque mide 1.50, pues obviamente no me parece que tuvo ningún tipo de sentido, y bueno, gente, yo espero que la verdad no lo compren, al igual que el otro que decía gente, también me cae muy bien, lo que sea, su historia, pero gente, es un jugador que, como siempre he dicho, mediocre, no tiene la calidad para el Milan, ni mental, ni técnica, la física puede ser, pero, o sea, siempre lo mismo de siempre, nada nuevo, poco importante, muy, no sé, es cuando veo a Mesías, como ver a jugar a un amigo que está jugando conmigo fútbol, así, tranquilo, en la casa, o sea, es que la verdad, es increíble estos dos para mí, que son dos jugadores que yo prefiero, actualmente, a Sanemaker, ok, que se falle los goles, pero al menos, crea jugadas, o sea, Mesías, es bueno nada más para definir, y no es su, digamos, su trabajo importante, porque él tiene que quedar, no tiene que definir, al menos no siempre, sino que tiene que definir, pues el 9, y creo que para esto, mejor a Sanemaker, metanlo, prefiero ver a Sanemaker que a Mesías, o en el peor de los casos a Revis, como pasó hoy, que estuvo también jugando por ese lado, junto a Leao. Leao, partido malo, a Brahim le doyó un 4, a Mesías un 4 también, Leao le doyó un 5, no fue un desastre total, pero hoy se caía, cada 2, 3, 4 segundos, no trascendente, creo muchas ocasiones, verdad, pero todas iban fuera, no estuvo fino, ¿qué se puede hacer? La verdad es que son partidos que son increíbles cuando acaban así. Giroud, la verdad que no me disgustó, sé que su trabajo era meter gol hoy, pero creo que se le puede dar a Giroud un 5, porque no hizo gol, pero tuvo buenas ocasiones, tuvo un par de milagros, Storowski que le para, pero bueno, es lo que hay, creo que tampoco estuvo tan mal, al igual que Ibra, entró, intentó, solo que el portero también paró bastante, Ibra se falló una clara al final, un buen cabezazo que no pudo concretar, y bueno, los cambios, sí, Revis entró bien, entró metido, o sea, gente, es que la verdad es complicado analizar, porque no me parece que fue un desastre a partidos, simplemente no pudieron meter el balón dentro de los tres palos, algo que me parece subrayista, teniendo casi 40 tiros a puerta. Pero bueno, es que es complicado encontrar hoy culpables, para mí lo más claro es Bragini y Mesías, que fueron un desastre, los demás intentaron, los demás fueron al menos constantes, pero para ganar a Scudetto se tienen que meter goles, gente, es que no se puede dejar pasar estos partidos así, lo increíble, seguimos siendo líderes por un punto, porque por más que empatamos, sacamos un punto aún de ventaja sobre el Napoli, y sobre el Inter, creo que cuatro, o creo que uno solo, no lo sé la verdad, tengo que chequearlo, pero bueno, igual seguimos siendo líderes, que es lo importante, la vida, la trayectoria, aún nos da más oportunidades, por eso les digo, gente, yo prefiero jugar contra Atalanta, contra la Fiorentina, que contra Boloña, que la verdad, equipo, que no se juega en nada, por alguna razón, se dejan la vida en cada partido contra el Milan, una pena, la verdad, una pena que no se pueda sacar un resultado en un partido tan importante, es una pena que también esté, creo que estuvo lleno San Siro, gente, más de 70.000 personas, y no vea ni un gol, o sea, yo, menos mal que no fue ese partido, porque si no me iba a cagar en la puta, la verdad, creo que es inaceptable, o sea, no puede hacer un gol, o sea, creo que hoy no hay que culpar al individual, creo que hoy hay que culpar a todos, o sea, es que no se puede no hacer un gol en 100 minutos contra Boloña, es algo subrealista, también creo que fue un partido de esos que la vida hace que no entre el gol, o sea, faltó nada más un palo, pero hubo paradas, bloqueos de los defensores, fallos nuestros, o sea, es que no tiene sentido, o sea, creo que esto es una locura, pero bueno, la pelea sí que la pelea va a continuar, increíble, gente, la verdad que no sé qué decir, o sea, son partidos que dices, buah, que hacemos un gol, y todo se resuelve, y si queda así, pues nos vamos a la mierda, pero bueno, así como este partido hemos tenido 4-5 contra Odinese, contra Spezia, por lo cual, creo que por más que sea pésimo el sentimiento actual, seguimos siendo líderes, y aún quedan 7 partidos por jugar, nada está dicho, gente, pero sí, una fecha donde el Milan estaba mejor parado que todos, acaba recordándole 2 puntos los rivales, no tiene sentido, no tiene sentido, espero que haya una reunión, que se pongan de acuerdo a nivel mental, vi mucha desesperación en el primer tiempo, y mucha, digamos que mediocridad en el segundo, o sea, solamente centro, 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 y centro, y nada, o sea, y nada, en el primer tiempo hubo buenas jugadas, pero mucha rapidez en querer definir, y en disparar, y o sea, es que es increíble, es que es increíble, o sea, cuando tienen que disparar, no disparan, y cuando tienen que pasarla, disparan, buah, no es que, no puedo creerlo, es que no puedo creerlo, la verdad, no puedo creerlo, no puedo creerlo, pero bueno, gente, a ser positivos, no queda mucho más, a confiar en que los buenos partidos, es que nos, o sea, lo bueno es que nos quedan partidos complicados, y prefiero jugar con el Sassuelo, Atalante, Fiorentina, Lazio, que contra estos hijos de puta que están todo el partido atrás, y que también se nos complica siempre los partidos contra equipos así, es que no tiene sentido, en plan, nuestra, nuestra vida no tiene sentido, en plan, es como que tú vayas a China, y que en vez de que te hablen chino, te hablan en español, y vas a España, y te hablan holandés, o sea, todo el contrario, no tiene sentido, no tiene sentido para nada, pero bueno, gente, es lo que hay, como siempre, forza Milan, esperemos que esto sea la última, pero es que, la verdad, no me da la sensación de que esto pueda pasar, en plan, siento que esto se puede repetir otra vez, contra quién, contra quién nos queda en casa fácil, en plan, fácil, en el tema de la previa, no sé, nos quedará, creo que, no sé, yo no sé quién nos queda, gente, pero lo que importante es que, hay que tener la mentalidad de campeón, y estos partidos así, son partidos que, por más que esa, bueno, eh, también quiero decir, la de vitraje gente, para mí, perfecto, la jugada de Medell y Ibra, sé que me deja un poco de dudas, porque, creo que es Medell el que le pega a Ibra, pero creo que es un balón dividido, y tampoco Ibra tenía el control del balón, para mí, por más que había medio controlado, no sé, creo que no es penalti, tampoco lo pidieron, pero bueno, es la única que puedo decir, que fue polémica, del resto, gente, para mí que estuvo muy bien el árbitro, creo que llegó bien el partido, añadí ocho minutos, o sea, al final, gente, poco que decir, hoy la culpa es totalmente del equipo, ni de Pioli, ni de tal, ni de todos, de todos, ay, por Dios, a ver qué pasa, gente, en el futuro, no puedo creerlo, es que no puedo creerlo, Forza Milan, como siempre, a confiar, hemos pasado peores momentos, peores momentos, y bueno, a veces hay que saber pararse, y ya lo hemos hecho en el pasado, por lo cual, no hay que perder la esperanza, de que en el futuro, pase otra vez.